Tuviste, valora mi vida. Llega un momento de tu vida donde valoras simplemente lo que más vale la pena. Te das cuenta que el amor tiene que ser correspondido para que tenga verdadero valor. No permites que nadie se interponga en tu vida si no traes solo cosas positivas y amables. Ese es el grado de madurez que se aprende de la vida. Nadie la puede vivir por ti. Tú solo eres tu responsable. Cuando se asumen los errores de cuando uno se equivoca, se aprende a pedir perdón. Por eso, cuando tú llegaste a mi vida, pude darme cuenta que tu amor era puro y sincero. Asumí que la vida me daba esa oportunidad de ser feliz a pesar de todo lo vivido. Liberé todos mis temores e inseguridades y dejé fluir la confianza y mi capacidad de amar. Tu amor me supo a miel. Tú derramaste tu dulzura en mi corazón, cansado. Con solo mirar tus ojos, pude darme cuenta sin duda alguna, que tú eres la persona indicada. Tú diste valor a mi vida, por eso amo tu presencia en mi vida. Eres única. ¡Suscríbete al canal!